El teatro se vivió en Maipú y vecinos de todas las edades fueron parte de la 15ª versión del Festival de Teatro Aliro Vega, que por 10 días, narró historias mágicas, sociales y entretuvo a todos los espectadores. Jornadas con obras como El Hombre Venido de Ninguna Parte, La Ciudad Sin Ti y Estamos Bien Aquí Los Cincos, entre otras, mostraron temáticas variadas con las que los maipusinos se sintieron identificados. Hemos venido muchísimas veces y el público responde siempre masivamente y entiende mucho nuestra puesta en escena, nuestro humor, por lo tanto es una tremenda oportunidad para poder desarrollar lo que a nosotros nos gusta, que es estar arriba del escenario y tener contacto con la gente en la base, que es en el barrio, así que felices de estar acá. Yo pensaba, por lo menos yo pensaba que el diablo era mucho más imponente, con más masa muscular, como la Martina. Puta, pero usted tiene menos puestos que un pescado, ¿por qué? Sí, 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 porque más que el señor de las tinieblas, usted parece guardietud. Uy, ya, 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 con Dios que agarraron. Oiga, con diablo. ¡Amén! Preferiría Lucifer, por favor. Tres instancias en las que el teatro demostró ser un muy buen panorama para una tarde de verano y que así, como miles de vecinos disfrutaron maravillados de las puestas en escena en la Plaza Mayor de Maipú. A mí me interesa mucho lo que es el teatro, me gusta ver lo que es el teatro. Y encuentro que es bueno porque así la gente se va culturizando, va teniendo otro tipo de gusto, también aprenden a mantener ordenado, limpio también. Está corto el verano, uno que trabaja y distrae a los niños porque es algo sanito. Cada año, la Municipalidad de Maipú nos ofrece este panorama, el cual se suma a la parrilla de tardes de diferentes actividades que se pueden realizar en la temporada estival. Ya lo saben, sea partícipe y exprima su verano 2016. Gracias. Gracias. Gracias.